Hace tanto tiempo yo compré una iglesia a precio de sangre entre crudo dolor Hace tanto tiempo que envié a mi hijo para rescatar lo que se perdió Hace tanto tiempo que estoy deseando esa humilde entrega de un adorador que solo se postra ante mi presencia y no a las ofertas de una posición Hace tanto tiempo que estoy deseando que muestre en mi imagen que es la del amor que no se confunda entre tanta gente que sea distinta solo como yo que no se divida como suele a veces entrando en contiendas y en discusión buscando alcanzar ser más grande que el otro si en el universo el grande soy yo yo quiero una iglesia que me dé la gloria y procure la unión yo quiero una iglesia que sane al herido que rompa cadenas, liberte al cautivo que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad yo quiero una iglesia que con su mirada le brinde esperanza al alma angustiada yo quiero una iglesia que sane la herida de la humanidad yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz donde mi palabra sea su alimento allí quiero orar yo quiero una iglesia que con su alabanza perfume mi trono me de ese lugar una iglesia que sepa hacer diferencia entre el bien y el mal donde está la iglesia que fue perdonada que fue liberada del castigo atroz aquella que al ver si alguno ha caído extiende la mano y perdona su error iglesia despierta ya llegó el momento de tu redención yo quiero una iglesia que sane al herido que rompa cadenas liberte al cautivo que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad yo quiero una iglesia que con su mirada le brinde esperanza al alma angustiada yo quiero una iglesia que sane la herida de la humanidad yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz donde mi palabra sea su alimento allí quiero morar yo quiero una iglesia que sane al herido que rompa cadenas liberte al cautivo que añade la mezcla que está confundido y que hable verdad yo quiero una iglesia que con su mirada le brinde esperanza al alma angustiada yo quiero una iglesia que sane la herida de la humanidad yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz donde mi palabra sea su alimento allí quiero morar la herida de la humanidad En atención y obediencia a las instrucciones de las autoridades, a continuación daremos las indicaciones de seguimiento para las reuniones presenciales en esta nueva normalidad. Para mejorar la comprensión de estas indicaciones la hemos dividido en tres momentos. Uno, qué hacer antes de la reunión, dos, durante la reunión y tres, posterior a la reunión. Punto número uno, qué hacer antes de la reunión. Antes de la reunión prepare a su familia verificando el semáforo y las indicaciones que existen por parte de la iglesia. Recuerde que las personas que tienen comorbilidades, esto es enfermedades que las ponen en riesgo, deben abstenerse de asistir a la iglesia. Así también le recomendamos verificar el estado actual de su familia en cuanto a si tienen síntomas respiratorios o no tienen síntomas respiratorios. También durante esta etapa de preparación por favor indíquele a su familia cómo es el uso adecuado del cubrebocas así como de la técnica de higiene de manos. Es recomendable que al momento que usted llegue a la congregación usted sepa y esté enterado cómo se usan correctamente estos elementos. Punto número dos, qué hacer durante la reunión. Uno llegará a la reunión y verá unas marcas en el piso que marcan la sana distancia. Le recomendamos que no se apresure a entrar sino que siga en orden esas marcas para que se pueda acomodar pausadamente durante la reunión. A su llegada encontrará un tapete el cual deberá usar para limpiar sus pies, así como la toma de temperatura. Posterior a que se realicen estos procedimientos, un ujier le acomodará en el sitio en donde estará asignado su lugar durante el tiempo de reunión. Le pedimos por favor que durante el tiempo de reunión no se cambie de este lugar sino que permanezca allí hasta el final de la reunión. En caso de que usted requiera ir al baño por favor hágalo en turnos y sigue el lavado de manos después del uso del baño así como la desinfección con alcohol gel. También le solicitamos que durante el tiempo de la reunión por favor no se retire el cubrebocas y aún durante el tiempo de alabanza usted pueda mantener un tono moderado de voz. Punto número 3. Después de la reunión. Después de la reunión no saldrá sino hasta que el ujier le indique. Primero seguiremos el desalojo de las filas últimas del salón de reunión según la indicación del ujier para continuar progresivamente con las filas de enfrente. Le pedimos por favor que durante el tiempo de salida no se apresure a salir sino que lo haga pausadamente conservando una distancia de 1.5 metros entre cada congregante para la salida. Así también le solicitamos que por favor al momento de la salida no permanezca en el área del patio de afuera sino que tenga continuidad en la salida. Debido a que procuramos mantener la sana distancia indicamos que por favor no se quede platicando o conviviendo durante la salida sino que tenga en forma continua el desalojo. También le pedimos que por favor evite quitarse el cubrebocas durante ese tiempo de salida y que tenga continuidad en este desalojo. Salmo 25 los que están en casita también ya estén listos con su biblia para poder leer la palabra de Dios. Dice así el salmo 25 mi señor y Dios a ti dirijo mis ruegos porque en ti confío no me hagas pasar vergüenza no permitas que mis enemigos se burlen de mí tampoco dejes que pasen vergüenza los que en ti confían la vergüenza deben pasarla los que traicionan a otros Dios mío enséñame a vivir como tú siempre como tú siempre has querido. Tú eres mi Dios y Salvador y en ti siempre confío. ¿Cuántos podemos decir en este día que nuestra confianza está en el Señor? Amén ¿verdad? Yo creo que no hay nada más no hay otra cosa en la que podamos poner nuestra confianza más que en Dios y una manera de mostrarle a Dios que confiamos en Él es alabándole, adorándole, rindiéndonos a Él ¿verdad? Aunque las cosas afuera parecen estar mal, pero nosotros tenemos este tiempo para olvidarnos de todas esas cosas y darle nuestra adoración y nuestra alabanza a Dios. Así que yo les pido que puedan cerrar sus ojos, vamos a orar para poder empezar con este tiempo de alabanza. Señor te damos gracias en esta noche Dios porque tú eres bueno Señor, porque una vez más nos permite Señor este privilegio Señor de poder estar en tu casa Señor, de poder estar delante de ti Señor para alabarte y adorarte Señor. Padre queremos, Padre olvidarnos de todo aquello que pudiera quitar nuestra atención de ti Señor y queremos fijar, Padre, nuestra mirada Señor, nuestra atención solamente en ti Dios. Que realmente Señor podamos depender, que realmente podamos confiar en ti Señor como dice este Salmo Señor. Padre que en todo tiempo Señor, que siempre Señor podamos tener nuestra confianza en ti Dios. Gracias por cada uno de mis hermanos que ya están en este lugar. Gracias por los que están en casita también escuchando Señor. Bendíceles Padre y que en esta hora Señor podamos ser llenos Señor de ti Padre. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén Señor. Así es hermanos, pues vamos a alabar el nombre del Señor con todo nuestro corazón ¿verdad? vamos a entonar este, este canto que dice te exaltaré y así es lo que vamos a hacer, exaltar el nombre del Señor ¿verdad? Amén. Señor queremos alabar tu nombre Padre y exaltarte por siempre Señor, eternamente y para siempre. Te exaltaré, oh mi Dios y alabaré tu nombre, eternamente te alabaré, publicaré de tu gran poder. Dile, te exaltaré. Te exaltaré, oh mi Dios y alabaré tu nombre, eternamente te alabaré, publicaré de tu gran poder. Cada día en despertar, cada vez en respirar, yo te alabaré. Yo te alabaré, de tus maravillas y tu gran bondad, yo cantaré. Echaz tus manos y diga el Señor, eternamente y para siempre. Eternamente y para siempre, eternamente y para siempre, eternamente y para siempre. Yo te alabaré, yo te alabaré, yo te alabaré. Así es Señor, queremos alabarte por siempre Padre, dile una vez más. Te exaltaré, oh mi Dios y alabaré tu nombre, eternamente te alabaré. Te exaltaré, oh mi Dios y alabaré tu nombre, eternamente te alabaré, publicaré de tu gran poder. Cada día, cada día en despertar, cada vez en respirar, yo te alabaré. Yo te alabaré, de tus maravillas y tu gran bondad, yo cantaré. Eternamente y para siempre, eternamente y para siempre. Yo te alabaré, de tus maravillas y tu gran bondad, yo te alabaré, eternamente y para siempre. siempre, eternamente y para siempre, yo te alabaré, así es Señor, queremos cantar de ti por siempre Padre, te exaltamos Señor, digno eres de toda la gloria y la honra Señor, por los siglos de los siglos, amén, amén Señor, amén, gracias Padre, gracias Señor porque nos has aceptado como tus hijos Señor, gracias Señor porque nos bendices Padre, queremos seguirte alabando Señor y dándote gracias Padre, por lo grande y lo bueno que eres con nosotros Señor, dile al Señor, somos tus hijos y hoy venimos, somos tu pueblo redimido, de toda lengua y linaje, tú nos escogiste Señor, nos escogiste para adorarte, tú nuestro Dios, tú nuestro Dios y nuestro Padre, para gloria tuya nos creaste, una sola fe y una esperanza, un solo Dios, un solo Dios digno de alabanza, y a una voz, venimos a exaltarte, venimos a entregarte nuestro ser, en adoración, con un corazón, lleno de alabanza, alzando manos y nos santas ante ti, Padre y Señor, Padre y Señor, así es Señor, gracias Padre, porque tú eres nuestro Dios Señor, toda es tuya la gloria Padre, a ti cantamos Señor, Rey de Padre y Señor, vamos a decir hermanos, somos tus hijos y hoy venimos, somos tu pueblo redimido, de toda lengua y linaje, gracias por escogernos Señor, nos escogiste para adorarte, tú nuestro Dios y nuestro Padre, para gloria tuya nos creaste, una sola fe y una esperanza, un solo Dios digno de alabanza, y a una voz, venimos a exaltarte, venimos a entregarte nuestro ser, en adoración, con un corazón, lleno de alabanza, alzando manos y en adoración, con un corazón, lleno de alabanza, alabanza de las environment, y en adoración, con un corazón, lleno de alabanza, alabanza, alabanza de las eternas, y a una voz, venimos a exaltarte, venimos a entregarte nuestro ser, en adoración, con un corazón, lleno de alabanza, de alabanza alzando manos santas ante ti Padre y Señor dile con tu voz hermano y a una voz venimos a exaltarte venimos a entregarte nuestro ser en adoración con un corazón lleno de alabanza alzando manos santas ante ti Padre y Señor Padre y Señor gracias Señor porque podemos alabarte Padre hoy estamos aquí Señor agradeciéndote Señor tus bondades Señor gracias Padre porque siempre estás con nosotros Señor no nos sueltas de tu mano ven Señor gracias Padre gracias Señor por ser esa fortaleza Padre ese refugio Señor a donde nosotros podemos acudir Padre sabemos que tú nos escuchas Señor y nos das la fortaleza y esa fuerza que necesitamos en cada prueba Señor en cada circunstancia que estamos atravesando Padre teniendo a nuestro de redor testigos fieles del Señor despogemonos de todo pecado y placer que nos aparta de su amor corramos sin parar puestos nuestros ojos en Él Jesús el autor de la fe adorémosle se han sentado a la diestra del trono de Dios adoremos a Cristo Jesús Él es el Rey por el gozo puesto delante de Él padeció Él sufrió y murió en esa cruz por ti y por mí así es Señor te damos muchas gracias Padre por morir en esa cruz por todos nosotros Señor teniendo a nuestro de redor testigos fieles del Señor despogemonos de todo pecado y placer que nos aparta de su amor corramos sin parar puestos nuestros ojos en Él Jesús el autor de la fe adorémosle dile al Señor se han sentado a la diestra del trono de Dios adoremos a Cristo Jesús Él es el Rey por el gozo puesto delante de Él padeció Él sufrió y murió y murió en esa cruz por ti y por mí te han sentado a la diestra del trono de Dios adoremos a Cristo Jesús Él es el Rey por el gozo puesto delante de Él padeció Él sufrió y murió en esa cruz por ti y por mí Jesús te ha sentado Señor te ha sentado a la diestra del trono de Dios adorémosle adorémosle a Cristo Jesús Él es el Rey por el gozo por haber muerto por nosotros Señor como podemos pagarte Señor tan grande sacrificio Señor en su frío y murió en esa cruz por ti por mí ven Señor gracias Señor gracias Padre te bendecimos y te alabamos Señor te damos gracias gracias Señor ven Señor gracias Padre queremos seguir alabándote Señor dándote gracias Padre por todo lo que derramas en nuestra vida Señor gracias Padre porque tu amor es inagotable Señor no se agota Padre te pedimos Señor esta noche por todos nuestros pecados Señor límpianos Señor quita todo lo que estorbe el adorarte Señor el alabar tu bendito nombre Señor ahí en tu lugar hermano dale gracias al Señor por todo lo que te ha bendecido fortaleza mía te canto alabanzas tú eres mi refugio eres mi Dios mi Dios mi Dios que me demuestra su amor inagotable tú eres quien sustenta mi alma oh Dios Dios así es Señor tú eres mi fortaleza fortaleza mía a ti canto alabanzas tú eres mi refugio eres mi Dios así es Señor mi Dios que me demuestra su amor inagotable tú eres quien sustenta mi alma oh Dios en cuanto a mí yo cantaré en cuanto a mí Señor en cuanto a mí yo cantaré 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 de tu poder cada mañana cantaré cantaré de tu amor inagotable cantaré 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 así es Señor te cantamos a ti Padre nuestro Salvador Señor gracias Padre por tus misericordias Señor dile una vez más fortaleza mía a ti canto alabanzas tú eres mi refugio eres mi Dios te alabamos Señor mi Dios mi Dios me demuestra su amor inagotable tú eres quien sustenta mi alma oh Dios Dios dile al Señor tú eres mi fortaleza Padre fortaleza mía a ti canto alabanzas tú eres mi refugio eres mi Dios así es Señor tú eres mi refugio mi Dios que me demuestra su amor inagotable tú eres quien sustenta mi alma oh Dios en cuanto a mí yo cantaré en cuanto a mí Padre en cuanto a mí yo cantaré alza tus manos y dile al Señor cantaré de tu poder cada mañana cantaré 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 de tu amor inagotable cantaré Señor cantaré cantaré de tu poder cantaré cada mañana cantaré 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 de tu amor cantaré 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 Gracias Señor por ese amor tan grande, ese amor inagotable Señor, queremos cantarte por siempre Padre, gracias Señor por ser esa fortaleza, ese refugio Señor, a donde nosotros podemos acudir Señor, gracias Señor, gracias Padre Alabado seas Señor, gracias Padre, queremos seguir alabándote Señor, gracias Señor por tu misericordia en nuestras vidas Señor, por tu gloria Señor que es tan hermosa Padre Estamos aquí Señor, agradecidos contigo Padre, gracias Señor, le pedimos Señor, por todos los que están enfermos Padre, sabemos que tú eres nuestro refugio Señor y tú nos levantas Señor Estoy a la puerta de tu casa Tu gloria yo quiero contemplar Estoy a la puerta de tu casa Tu gloria yo quiero contemplar He limpiado mis manos He limpiado mis pies Para adorarte tu rostro buscaré He limpiado mis manos He limpiado mis manos Para adorarte tu rostro buscaré Oh tu gloria 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 Ayúdanos Padre Con aquello que es tan hermosa Padre Con aquello que es tan hermosa Padre Con aquello que es tan hermosa Padre He limpiado mis manos Oh, tu gloria tan extensa, tu gloria en mí yo quiero ver. Oh, tu gloria tan hermosa, oh, tu gloria quiero tener, oh, tu gloria tan extensa. Oh, tu gloria tan hermosa, oh, tu gloria tan extensa, oh, tu gloria quiero tener, oh, tu gloria tan extensa. Señor, eres nuestra fortaleza, Padre, en tiempos de angustia, Señor, tu gloria en mí yo quiero ver. Depositamos en ti nuestras cargas, Señor, ayúdanos. Oh, tu gloria tan hermosa, oh, tu gloria quiero tener, oh, tu gloria tan extensa. Tu gloria en mí yo quiero ver. Tu gloria, Señor, tu gloria en mí yo quiero ver. Tu gloria en mí yo quiero ver. Gracias, Señor, por este tiempo, Señor, que podemos alabarte. Gracias, Señor, por darnos un día más, Señor, por estar aquí, Señor. Alabándote, Señor, dándote gracias, Señor. Sé con cada uno de nosotros, Padre, que podamos regresar con bien a nuestros hogares, Señor. Bendícenos, Señor, y ayúdanos, Padre, en todo proceso que estemos pasando, Señor. Gracias, Padre, gracias a ti, Señor. Damos un fuerte aplauso al Señor, hermanos, gracias, Señor, dígale. Gracias, Señor, por tu misericordia, por tu bondad, porque es nueva cada mañana. Amén. 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 Bueno, sí. ¿Qué tal? ¿Cómo están, hermanos? Me da gusto verles, me da gusto verles, familia en Cristo, familia Bajeca, ¿verdad? Me da gusto verles. Nos da gusto que estén con nosotros aquí presencialmente y a usted que nos está viendo por las redes de Facebook y de YouTube, les damos la bienvenida. Hermano, tengo algunos comentarios que les tengo que hacer, son como especie de intermedios. Nuestros días miércoles a las 7 p.m. vamos a seguir teniendo nuestras reuniones presenciales. ¿Cuántos dicen allá amén y aquí amén? Amén. Hermanos, es importante, es importante que nos congreguemos, es importante que ahorita lo podamos hacer de una manera presencial. Es un honor verdaderamente estar aquí en la casa de Dios y esperemos que las autoridades no decidan que nos vayamos a semáforo rojo. Pero si aún así nos vamos a semáforo rojo, ya sabemos que aquí tenemos las redes, que mismo la palabra de Dios dice que la ciencia aumentará y que hasta en los más confines ricónditos del mundo se llevará la palabra del Señor. Entre amigas y unidos, que es matrimonios por el momento, hasta próximo aviso se va a dar aquí en Casa de Oración Zumpango. Pero los miércoles y los días domingo, ustedes saben que los domingos hay dos servicios, uno a las 9 y otro a las 11 de la mañana. Para que usted asista el día domingo a las 9 o a las 11, usted tiene que sacar una cita con este su servidor. Ustedes ya saben que es importante que nosotros tengamos aquí en el auditorio aproximadamente 30 personas únicamente. No deben de ser personas vulnerables, ustedes ya saben cuáles son las personas vulnerables, las que tengan alguna enfermedad cronodegenerativa, diabetes, otro tipo de enfermedades o mayores de 60 años. Se les recomienda que se queden en su hogar y disfruten con su familia la palabra del Señor. Oremos por nuestras ofendas. Amado Rey, gracias te damos Señor, porque tenemos trabajo, porque tenemos, algunos tienen negocios Señor. Gracias porque nos das las fuerzas Señor y sobre todo Señor, gracias porque tenemos salud bendito Padre. Gracias Señor porque cada uno, tu palabra dice que como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Te pedimos Señor que bendigas a todo aquel Señor que a través de los canastos que se tienen aquí en la iglesia Señor, pues dan su ofrenda y sus diezmos. Y aquello Señor también bendíceles Padre, que es a través de las cuentas bancarias que se les ha transferido Señor, a cada uno de los grupos por los cuales Señor, tú Señor, eres misericordioso Señor, y tú les das en abundancia Señor, aquel que es fiel bendito Padre. Tu palabra dice Señor, tu palabra dice Señor, pruébame, y te damos gloria y te damos honra por siempre. A ti mi Señor, Jesús. Amén Señor. Pues damos comienzo a la palabra. Padre te doy gracias por la oportunidad y la confianza Señor. Y la gracia Señor que has derramado en este tu siervo Señor. Gracias bendito Padre porque es un honor Señor, es un honor como siervo estar aquí delante de ti Señor, hablando de tu santa y bendita palabra Señor, a tu pueblo Señor, a tu iglesia, a tus preciosos hijos Señor. Gracias en el nombre de tu Hijo, te doy honra y te doy alabanza, reconociéndote que eres el Rey del Universo, el Creador de lo visible y lo invisible. Ayúdame Señor, que no sea palabra de hombre, que seas tú Señor, a través de mi finita, de mi finita vida Señor. A ti sea la honra y la gloria por todos los siglos de los siglos. Y el pueblo dice, gloria al Señor. Hermanos, tenemos un tema muy importante, el tema se llama la importancia de un corazón dispuesto. ¿Cuántos de ustedes tienen un corazón dispuesto? Un corazón verdaderamente dispuesto a servirle al Señor. Este tema Dios hace mucho tiempo me lo puso en mi corazón. Yo le comentaba a mi amado Pastor Omar que me faltaba por concluirlo, que me faltaba un poco por concluir este tema. Y créanme que cambió mi perspectiva, cambió mi caminar como hijo del Altísimo al estar estudiando este tema. Nuestro texto base es Proverbios capítulo 4, versículo 23. Los que nos están viendo por las redes, prendan su smartphone o abran su Biblia. Y dice la palabra de Dios, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Aquí el Señor nos dice que guardemos nuestro corazón, pero sobre todas las cosas que nosotros guardamos. En hebreo o en griego, es el centro de los sentimientos buenos o malos. Y también es el centro de los pensamientos buenos o malos. Y es el centro de las actitudes buenas o malas que están dentro de nosotros. La Biblia lo llama corazón. Fíjense, hace mucho tiempo los científicos, leí un artículo donde los científicos sabían que únicamente las células que no se reproducen, nada más existían en el cerebro. Pero ahora con el paso del tiempo, bien dijo un gran hombre, poca ciencia te aleja de Dios y mucha ciencia te acerca a Dios. Y ahora han encontrado neuronas en el corazón. Esto es fascinante, porque las neuronas es una conexión para los pensamientos. Entonces, ¿qué podremos decir? Que nuestro corazón piensa y aparte de que piensa, siente y tiene emociones. Porque ahí se da el sentir para la voluntad de cada uno de nosotros como siervos del Altísimo. Por eso el Señor dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Todos cuidamos y guardamos cosas de valor. ¿Cuántos de nosotros no hemos guardado joyas, relojes, esclavas? ¿Cuántos de nosotros no guardamos las llaves, documentos importantes, incluso dinero en nuestros domicilios, nuestras casas? Yo cuando era niño, porque fui una familia de seis hijos, mi mamá y mi papá nos llevaban pan. Y yo a veces guardaba el pan, o sea, guardaba un pan, el que más me gustara, lo guardaba. Para mí era importante guardar ese pan. Entonces, dice el Señor, sobre toda cosa guardada, estoy hablando de joyas, de documentos, de dinero, de incluso cuando yo era niño, yo guardaba un pan. Más sin cambio, el Señor dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Pero aquí el Espíritu Santo nos dice que tenemos que guardar nuestro corazón, porque es muy valioso para el Señor, porque de Él mana la vida. Y estamos hablando de vida eterna, hermanos. Porque ahí, en el corazón, se da la voluntad de las cosas buenas o malas que nosotros realizamos en nuestro diario vivir o en el caminar como siervos del Señor. Guardar, en el hebreo, significa cuidar. También te dice el Señor, cuida, guarda, protege, conserva, vigila tu corazón. Vigilemos nuestro corazón, hermanos. Guardemos nuestro corazón. Guardemos, porque en el exterior, en el mundo exterior, hay muchas cosas que nos pueden afectar. Tan solo una sola palabra que nos digan, no correcta, nos puede afectar. Inmediatamente sentimos que no fue lo correcto. Y el Señor nos dice, guarda tu corazón, consérvalo, protégelo. La Biblia dice que el corazón es engañoso. ¿Cuántos de aquí sabemos que el corazón es engañoso? Yo a veces he puesto el ejemplo de que voy a donde tengo mi ropa y creo que a algunos de ustedes también les ha sucedido. Y sacamos una camisa, sacamos un pantalón, una chamarra, o mi esposa saca lo que se va a poner para vestirse, y nos metemos a bañar, regresamos y ya no nos gustó la camisa que nos vamos a poner, ya le cambiamos, ya cambiamos la chamarra, ya cambiamos el vestido y dije, no, no, esto ya no lo voy a, no me lo voy a poner. Y ya cambió el corazón, tan solo en que te metas a bañar y sales, y ya cambió tu corazón. Hay veces es engañoso. El corazón nos puede llevar a muchos lugares. Lo que usted ve exteriormente de las personas, o como me veo yo, no siempre es nuestra realidad interna. Podemos disimular muchas cosas cuando no guardamos nuestro corazón. Y ahí el Señor nos hace una advertencia, que muchas personas pueden tener una falsa alegría, o una falsa honestidad, o una falsa amistad, o un falso amor, o una falsa fidelidad. Dice Primera de Samuel, vamos a Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 7. Y dice el Señor, Dios le dijo a Samuel, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, porque el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Mira en el interior de nosotros. Por eso es importante tener un corazón dispuesto. El Señor nunca, nunca va a ver al exterior, siempre va a ver nuestro corazón, las intenciones de tu corazón, y cuánto estés dispuesto a servirle al Señor. En la traducción lengua actual dice, pero Dios le dijo a Samuel, no te fijes en su apariencia, ni en su gran estatura, este no es mi elegido, yo no me fijo en las apariencias, yo me fijo en el corazón, cuando iba a decidir que el Rey David iba a ser ungido para su pueblo. Él seguirá mirando y oliendo, o sea, oliendo el corazón del hombre, lo que está dentro de nuestro ser, porque para Dios es muy importante el estado y la condición del corazón, sobre todo que esté dispuesto. Colosenses 3.23, si ustedes ya lo conocen, esta palabra es una palabra que que ha caminado durante mucho tiempo en los siervos del Señor y dice, y todo lo que hagas hazlo para el Señor y no para el hombre, porque tu galardón es grande y estará en el cielo, dice el Señor. Y ahí mostramos que verdaderamente tenemos un corazón dispuesto a servir al Señor dentro del rol de la iglesia, fuera de la iglesia. La palabra de Dios dice que la mies es mucha y poco los obreros y tenemos que decir aquí estamos los obreros, aquí estamos dispuestos, Señor. Envíame a mí, eme aquí, Señor. Mi corazón está dispuesto a que tú me envíes. Hermanos, el Señor nos hace una exhortación a que tengamos un corazón dispuesto en todas las áreas, aquí en la iglesia, dentro de la iglesia. Muchos son encargados como coordinadores, muchos siervos del Altísimo están trabajando en la obra del Señor. Usted que me escucha a través de estas redes, el Señor está trabajando en cada uno de nosotros, el Señor está trabajando en nuestros corazones como hijos, como hijos de Él. Amén. Dependiendo de cómo lo hacemos, Dios lo va a aceptar o lo va a rechazar. El hombre puede hacer cosas, pero Dios no le va a importar si usted tiene verdaderamente un agrado por las cosas del Señor. El Señor siempre va a mirar tu corazón si verdaderamente las cosas las vas a hacer con ese agrado para Él. Ya que a Él interesa la intención con que hagamos las cosas para su reino y alrededor nuestro, eso lo tomará verdaderamente en cuenta. Agradable delante de Él cuando nuestras intenciones son en acorde y son sinceras con nuestro corazón. Él lo aceptará o quizás lo rechace. Muchas veces nuestro pastor Omar nos ha enseñado que nosotros debemos ser genuinos, que así tengamos que atender a alguien lo tenemos que hacer con agrado como lo hace como lo hace el Señor. El Señor dice que Él da las cosas con generosidad, con agrado y sin reproche y así debemos de ser nosotros, tener una una amistad con nuestros vecinos pero tiene que ser genuina, que tiene que ser de acorde a nuestro corazón, que tenemos que amarnos unos a otros pero amarnos en verdad, verdaderamente el Señor nos está invitando a que pongamos verdaderamente la genuidad de nuestro corazón en acorde con nuestro exterior como hermanos y como siervos de Él. Pablo en una aparente generosidad o amor en el corazón escribió Primera de Corintios capítulo 13 versículo 1 al 3 dice Pablo el gran siervo del Señor si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor vengo a ser como un metal que resuena o símbolo que retiñe y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y si no tengo amor nada soy y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor de nada me sirve importante lo que dijo Pablo y si no tengo amor de nada sirve y es del corazón donde el amor desde el trono santísimo de la gracia Dios pone en nuestros corazones cuando están dispuestos Jesús dio su vida en la cruz Jesús no le quitaron su vida él la dio por amor su corazón estaba dispuesto a enfrentar lo que enfrentó y me tomo un entre paréntesis para cuando alguien hay veces dice yo he sufrido mucho en esta tierra y hay veces si sufrimos Jesús nunca nos nos mintió él dijo que experimentaríamos sufrimiento y aflicción pero la pregunta es ¿ha sufrido más que Job? yo eso le decía al Señor cuando llegué en una etapa de mi vida a sufrir mucho me dijo ¿ha sufrido más que Job? no Señor ¿ha sufrido más que Jesucristo en la cruz del Calvario en el lugar de Gólgota? no por eso hoy la pregunta es ¿cuál es la condición real de tu corazón delante del Señor tu Dios? ¿cómo está tu corazón? ¿cómo estamos verdaderamente sirviéndole a Dios? ¿cómo estamos incluso dando nuestras ofrendas nuestros diezmos para todos los insumos de esta iglesia? ¿cómo estamos verdaderamente siendo como hermanos como siervos del Altísimo Dios no necesita nuestro dinero Él es el dueño de todo simplemente es un pretexto para bendecirnos no cree Él nos observa Salmo 26 2 Su palabra dice escudríame oh Jehová y pruébame examíname mis íntimos pensamientos examina mi corazón dice el Rey David al Todopoderoso dice investigame ¿qué significa sacar algo a la luz como la verdad en su caminar de David y no obstante todavía dice y pruébame dice pruébame la pregunta es ¿quién desea que Dios lo investigue? ¿podremos decirle Señor investigame? pruébame digo aquí David fue más allá de cualquiera de nosotros nosotros queremos vivir pues sin quebranto queremos vivir una vida siempre feliz sin problemas digo eso es bueno pero aquí David dice investigame y pruébame ¿quién desea que Dios lo investigue y lo pruebe? si su corazón está dispuesto a encaminar con agrado delante de él que tremendo hermanos por la vida de David que un hombre genuino por eso dicen semejante al corazón de Dios David tenía porque es meterte al crisol el Señor te mete al crisol para que el oro merme con el fuego purifique examine nuestros más íntimos pensamientos delante de su trono y hay veces cuantos de nosotros no alabamos y decimos y levantamos las manos al cielo y decimos haz de mí lo que tú quieras y el Señor lo toma en cuenta hermano cuando lo dices y verdaderamente está en acorde a tu corazón fíjese haz de mí lo que tú quieras porque esta oración de David está como que a muchos cristianos no les gustaría que el Señor tratare con sus vidas más sin en cambio si le decimos haz de mí lo que tú quieras verdaderamente hermanos permitiríamos que Dios hiciera lo que Él quisiera de nuestra vida hay veces como que el trato del Señor no es tan agradable porque Él trató con anteriores profetas anteriores siervos del Señor pero verdaderamente íntegros delante del Altísimo entonces lo que cantamos no está saliendo de un corazón sincero cuando nos quejamos muchas veces y nos preguntamos ¿por qué nos trata así el Señor? ¿por qué a mí? cuando acabábamos de cantar haz de mí lo que tú quieras Dios nos prueba para saber si realmente el verdadero estado de nuestro corazón es el que esté dispuesto el que verdaderamente sea obediente como siervo qué importante es el corazón Moisés le dijo a Israel vamos a Deuteronomio capítulo 8 versículo 2 y le dice y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años hermano en el desierto yo hay veces me pongo a pensar si era tan sencillo el que salieran de Egipto y a 11 días estaba la tierra prometida tardaron 40 años y todo por no tener un corazón dispuesto de obediencia 40 años muchas generaciones quedaron en el desierto continuamos para afligirte para probarte para saber lo que había en tu corazón así le dice al pueblo de Israel si habías de guardar o no sus mandamientos de Dios porque no guardó en obediencia sus mandatos del Señor muchos quedaron en el desierto si tú estás escribiendo allá en tu casa aquí escribe esto las aflicciones en el cristiano tienen propósitos de purificación las aflicciones en el cristiano tienen propósitos de purificación además Dios ya sabe lo que traemos en nuestro corazón su palabra dice que Él es omnipotente omnisciente y omnipresente todo lo puede todo lo sabe y donde quiera está gloria al Señor porque antes de que pongamos la palabra en nuestra boca el Señor ya la conoce pero Dios quiere que nos demos cuenta y exclamemos y digamos líbrame de los pecados que son ocultos para el ojo del hombre pero para ti Padre Padre mío no lo son no lo son por eso tenemos un grupo de hombres de integridad porque la integridad es muy importante muy importante es cuando tú te encuentras solo es cuando no está tu esposa cuando no está tu esposo cuando no están tus amigos tus vecinos cuando no están nuestros pastores y ahí el Señor te está probando porque estás solo y hay veces podemos mandar un mensaje no deseado por este smartphone o podemos meternos a páginas no correctas el Señor nos está viendo nada es oculto delante del ojo de Dios nada porque en el seno de su pueblo había rebelión cuántos sabemos que en Israel había rebelión necedad desobediencia de tal forma que se dieran cuenta de que tenían que ser purificados y pidieran perdón a Dios de su mal proceder no teniendo un corazón dispuesto a amarle y a obedecer sus mandamientos como hasta en nuestros tiempos no dice Romanos 8 28 que para todos los que amamos a Dios todas las cosas nos vienen o obran para bien amén cuántos de nosotros hemos pasado aflicciones en el caminar durante estos siete años en casa de oración Zumpango nos ha probado el Señor y aquí seguimos en la obra porque le amamos al Señor porque no tenemos palabras con que agradecerle lo que ha hecho por nuestras vidas el Señor nos está ofreciendo una vida eterna hermanos pero el Señor quiere que tengamos un corazón dispuesto quiere que verdaderamente caminemos en obediencia y que le amemos que no refunfuñemos me río porque es que hay veces los niños son así les dicen vete por las tortillas porque yo porque no él cuando es un verdadero honor verdaderamente como siervos ¿no? lavar baños trapear barrer servirle al hermano darle la bienvenida y hacer tantas cosas dentro de su servicio que hermoso que mis hermanos alaben a Dios que hermoso que el Señor les haya dado dones talentos capacidades especiales a cada uno porque ha derramado así el Señor su gracia en todos ustedes primera de Pedro capítulo 3 versículo 3 4 vamos para allá el apóstol el apóstol Pedro instruyó a las mujeres que se preocupaban no por el atavío de sus prendas y lo externo de su belleza sino el olor del ornato de su corazón Pablo hace esta exhortación casi casi les dice me interesa más el olor del ornato de tu corazón ya está ahí vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos de adornos de oro vestidos lujosos cuatro sino el interno el del corazón en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible que es de gran estima delante de quien de Dios que significa la palabra afable la palabra afable significa que sea agradable que sea usted apacible y que sea usted cordial en el trato con los demás cuantos de aquí somos afables tenemos que ser agradables apacibles y cordiales en el trato a los demás no nada más al pueblo cristiano hablo de tus vecinos eh hablo de los vecinos porque los vecinos hay que tratarlos bien ellos tienen que verdaderamente ver el Cristo que mora en ustedes qué significa la palabra apacible que está libre de brusquedad que está libre de violencia y por eso resulta agradable y tranquilo o tranquila porque también lo podemos hablar para el hombre y para la mujer pero aquí está hablando Pablo de la mujer esto no quiere decir que usted pues como dice que 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 vuestro atavío no sea el externo de peinado sostentoso esto no quiere decir que que usted ande perdón por la palabra mugrosa o despeinada o sin bañarse no es así tampoco exageremos aquí lo que dice el Señor es que las mujeres del mundo oiga las mujeres del mundo no cuidan su corazón nada más cuidan la belleza externa pero sus corazones están terribles terribles yo me estupefacto cuando veo las noticias y veo el comportamiento de las mujeres cuando hacen una marcha wow sin palabras aquí dice todo lo contrario el Señor tranquilas apacibles sin violencia eso es lo que verdaderamente el Señor quiere de ustedes y también de los varones no piensen ustedes que se verán dice en traducción lengua actual no piensen ustedes que se verán más bellas con peinados exagerados o con joyas de oro y vestidos lujosos la belleza no depende de las apariencias sino de lo que hay en el corazón así que sean ustedes personas tranquilas dice el Señor y amables porque esta belleza nunca desaparece y es muy valiosa delante de Dios es valiosa para quien para Dios que sean tranquilas amables pregunta ¿qué pasa cuando Dios trata con nuestras vidas para ver si verdaderamente tienes un corazón dispuesto el Señor hace poco ha tratado con nuestras vidas y siempre va a seguir tratando con nuestras vidas nuestro pastor Omar nos enseñó que son cuatro puntos vamos a ser justificados renovados santificados y un día glorificados y que estamos en el tercer punto en la santificación porque sin santidad no veremos a Dios apartados para mí sin mancha no ensucien sus vestiduras de alta dignidad vestiduras regias que ha puesto el Señor en ustedes no pisoteemos la sangre de Cristo por las cosas mundanas que nos ofrece el Dios de este mundo ya lo conocemos mentiroso ladrón y asesino por naturaleza calificativo es que se los ha ganado que no nos engañe hagamos caso y tengamos un corazón dispuesto delante del Señor porque nuestro corazón hay veces cuando el Señor lo prueba y lo mete al fuego puede hacerse manso puede hacerse dispuesto puede hacerse de obediencia pero hay veces se puede endurecer hermanos y es una consecuencia fundamental del pecado y prácticamente de la desobediencia a Dios y desconfiar totalmente de Dios y sus promesas y que estemos renegando de su voluntad y la soberanía sobre la iglesia que somos nosotros el como Él es el Padre y nos puede tratar ¿a cuántos de aquí los han mandado traer con vara? a mí sí el primer ministrado soy yo y dice yo te disciplino ¿por qué? porque te amo y te azoto porque tomo como mi hijo así es el Señor ahorita me recordó que mi mamá me daba y yo refunfuñaba en aquellos tiempos y hoy le agradezco que hubo una corrección una vara a tiempo porque soy el producto de esa educación que me dio mi madre y los consejos de mi amado Padre él solamente una vez me pegó y estuvo bien hay veces vociferamos porque hay veces cuando tenemos el trato de Dios hacia nosotros vociferamos yo estaba mejor sin conocer a Dios ¿cuántos han escuchado eso? ¿cuántos han escuchado que se quieren regresar a Egipto? yo estaba mejor en Egipto ahí había carne allá estaba mejor aquí miren hay maná del cielo y siempre no hay carne y se quejaban y el corazón se endurece y la incredulidad es parte del corazón que no está dispuesto y se convierte como esa piedra volcánica y se hace muy dura desconfiando de Dios y cuando él trata con nosotros renegamos exclamando yo estaba mejor sin Cristo yo si he escuchado eso y hay veces nos viene a nuestra a nuestra mente es que antes estaba mejor antes yo era más feliz sin Cristo antes verdaderamente festejaba cosas que me hacían felices no hermanos no es así porque es mejor que mejor callemos boca y recordemos que de toda palabra indecible daremos cuenta el día del juicio y que de la abundancia del corazón habla la boca escuche hablar a alguien y verá lo que trae en su corazón terrible hermano terrible porque todo discípulo de Cristo es alumno y aprendiz la palabra discípulo es ser alumno y ser aprendiz ¿de quién? del maestro y tarde o temprano nos llegará la prueba usted hoy está aquí sentado estudiando la palabra de Dios y a lo mejor usted también se sabe varios versículos pero llega el momento en que el Señor lo mete a prueba hijo mío ahora es tiempo de examen ¿cuántos de nosotros no nos han metido a examen y luego lo reprobamos y nos tenemos que ir a extraordinario ¿cuántos de nosotros no nos ha aprobado el Señor? es bueno el que el Señor nos pruebe que pruebe nuestra fe es bueno todos los que hemos pasado por situaciones difíciles ha sido un momento en el cual nuestro clamor ha sido al trono de la gracia del Señor yo siempre les he dicho que el Señor cuando nos mete a prueba a ese fuego es un experto en que no lo sintamos que está a nuestro lado hay veces nos sentimos solos ¿dónde estás Señor? no te siento pero ahí es donde palabra de Jehová viene a nuestra vida y donde dice yo estaré todos los días de tu vida hasta la finalización de este mundo y aunque no lo sientas porque Dios no son sentimientos ni emociones Él prometió y Él estará contigo tú no te acuerdas pero cuando abriste los ojos en este mundo Él estaba contigo y te dijo yo te bendigo y cuando tú cierres los ojos los abrirás en sus brazos y en el paraíso porque es una promesa de Dios y que dice el Salmo 139 donde dice y yo te detegí en el vientre de tu madre y yo puse carne a tus huesos piel a tu carne tu embrión vieron mis ojos y antes de que tú nacieras yo había designado todos tus días ¿se acuerdan cuando le dijeron a esta madre y yo amé a Jacob y aborrecí a Saúl a Esaú ¿se acuerdan? todavía no nacían y ya sabía el Señor el designio y los corazones iban a estar dispuestos ¿cuántos estamos listos para que nos prueben si nuestro corazón está dispuesto? el corazón de Moisés era genuino la Biblia dice que era un hombre el más manso sobre la tierra pero hablemos de Faraón su verdadera condición de su corazón no estaba dispuesto para hacer la voluntad de Jehová y Faraón lo endureció y aparentemente las escrituras dicen que él ya se había enternecido y ya tenía un corazón de carne porque había otorgado la salida del pueblo pero no fue así dice y y el corazón del hombre repetimos es engañoso Dios fue sumamente paciente con Faraón o no le dio oportunidades no mandó todas las plagas luego luego no iba dando poco a poco hasta que Faraón pereció con sus decisiones es su corazón no estuvo dispuesto otro ejemplo como Constantino el emperador romano en aquellos tiempos oficializó el cristianismo y todos dijeron ya se convirtió Constantino oh grave error porque Constantino mandó a matar muchos hermanos muchos hermanos y hermanas nuestros y entre ellos también mandó a matar a su madre que terrible que corazón de Constantino de veras el odiar a los del camino a los nazarenos aquellos que hemos seguido a Cristo y que por causa de él somos repudiados incluso en esta sociedad Dios ha sido sumamente compasivo con muchos como con Faraón porque sigue vigente que mantengamos un corazón dispuesto al servicio de Dios Primera de Corintios 3.13 vamos para allá y que dice la obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la declarará pues por el fuego será revelada y la obra de cada uno cual sea el fuego la probará todas nuestras obras serán pasadas por fuego hermanos hace poco nos predicó el Pastor Omar en el Tribunal de Cristo habrá coronas y todas nuestras obras serán pasadas por fuego y aquellos que tengan una corona de madera de heno de jarasca o aquellos que tengan una de oro con piedras preciosas ustedes ya saben el desenlace recordemos que el no tener un corazón dispuesto al servicio de Dios como sus hijos tendrá una resonancia eterna porque los cielos recuerden que tienen conocimiento de lo que hacemos aquí en la tierra la Biblia dice que tienen conocimiento de lo que verdaderamente nosotros estamos caminando en esta tierra ya que todas nuestras obras serán pasadas por fuego en el Tribunal de Cristo oremos así dice el Señor vuelve a mí hijita mía hijito mío y nosotros le decimos al Señor perdónanos Señor perdónanos porque hemos tomado nuestro servicio nuestro caminar como hijos del Altísimo quizás con esa tibieza Señor tu palabra dice seamos fríos o seamos calientes porque si somos tibiecitos nos abomitarás de tu boca Señor perdónanos Señor porque nuestro pensamiento es finito nuestra vida es finita Señor porque necesitamos de ti necesitamos de tu palabra necesitamos de tu dirección necesitamos de tu fortaleza necesitamos de tu sabiduría cuánto no nos ha recordado el ministro de esta iglesia que derrame sabiduría en cada uno de nosotros y en cada uno de los que nos están escuchando y siguiendo por esta red social necesitamos pedir sabiduría y más en estos tiempos que es tan difícil Padre estar llevando una vida con tanto holocausto Señor que vivimos día con día Padre Padre te necesitamos inclina tu oído míranos con agrado resplandece tu rostro en nosotros y que nuestro corazón Señor lo sigas tú formando que esté dispuesto y en acorde para agradarte Señor para hacer las cosas que tú nos has mandado hacer porque nos has dado un llamado Señor y tú al que llamas Señor lo capacitas bendito Padre sigue derramando dones talentos capacidades especiales en esta iglesia Señor ensancha Señor tu territorio aquí en esta comarca ensanchalo Padre porque estamos listos porque estamos Señor gozosos de que nos use Señor porque la vida es finita Padre no sé cuántos años nos queden a cada uno de los que estamos en esta iglesia pero los años que nos des Señor es para servirte para hacer tu voluntad y para acatar tus mandatos y tu palabra seas tu Padre en nosotros dándonos dirección gracias Señor te amamos en el precioso nombre de tu Hijo amado te pedimos y os ponemos delante de tu trono como un olor fragante esta oración Padre te amamos y bendecimos tu precioso y santo nombre por siempre gracias Señor amén Señor amén denle una pausa Señor ahí donde está usted en su casa donde quiera que usted se encuentre alabe el precioso nombre del Señor por siempre amén vienes como tú bondadoso y fiel lento para la ira y grande misericordia miren Señor maravilloso Dios escuches la oración los ojos de todos esperan en ti y le al Señor tienes como tú Padre tienes como tú maravilloso eres tú Señor maravilloso eres tú Señor escuchas la oración los ojos de todos esperan en ti cuando abres tus manos derramas bendición rey de justicia por siempre reinarás dile al Señor tú eres grande te saltaré mi Dios y mi Rey bendeciré tu nombre para siempre te adoraré tú eres santo Señor tú eres santo digno de suprema adoración de todo lo creado aleave tu poder vivir Señor tú eres grande Padre tú eres grande bendeciré te saltaré mi Dios y mi Rey bendeciré tu nombre para siempre te adoraré santo Señor tú tú eres santo tú eres santo digno de suprema adoración de todo lo creado que todo alabe tu poder así es Señor que todo lo creado alabe tu poder así es Señor estamos agradecidos contigo gracias por esta palabra Señor que has hablado nuestras vidas le pedimos Señor que podamos ponerla por obra y por práctica Señor que no solo entre esta palabra Señor y no la hagamos Señor tú conoces todos los corazones Padre gracias Señor gracias por este tiempo que también pudimos alabarte Señor que podamos ir con bien a nuestros hogares Señor bendice a cada uno de mis hermanos que están aquí presencial y por línea Señor alabado sea Padre tu nombre Amén Amén Señor te damos gracias Señor te damos un fuerte aplauso a nuestro Padre nuestro Señor gracias Padre Amén estamos despedidos hermanos Dios les bendiga amén 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 Gracias por ver el video.